Manda, saque de mano, lancen para Benjamín Galindo que manda el centro para Misael, de atrás el tiro, gol, gol, Omar Arellano, manda un cañonazo impresionante, de afuera del área que vende totalmente. El club dragones inicia el año con nota bomba, anuncia la llegada de Omar Arellano Nuño como entrenador del primer equipo para la segunda vuelta del torneo más reciente de la liga TDP, así lo dio a conocer el mismo club quien adelantó que la presentación oficial de la estratega será el próximo martes donde se espera que el técnico hable sobre el plan de trabajo que tiene para el equipo de dragones. Arellano Nuño ya trabaja con el grupo al que le expresó el gusto y la alegría de llegar a este nuevo reto en busca de trascender en la liga TDP, donde el principal objetivo será clasificar a la siguiente ronda como el torneo pasado. Cuenta con experiencia en la primera división en donde dirigió al conjunto de Chivas en 2009 además, cuenta con tres campeonatos en la liga de ascenso, un bicampeonato con el Necaxa, así como un título en 2013 con los Tiburones Rojos del Veracruz. Para 2016 el técnico tamolipeco volvió a primera división como auxiliar técnico de Benjamín Galindo en el club deportivo Guadalajara, dirigió también al club Irapuato en 2019 y en el 2020. Fue nombrado técnico de Chapulineros de Oaxaca, conjunto con el que consiguió un tricampeonato de la liga del balompié mexicano y una copa de balompié mexicano y antes de su retorno a Oaxaca llevaba a las riendas del equipo Saltillo Fútbol Club de la segunda división. Para Gigos.com, Alfonso Benítez.